Hoy vamos a hacer en Saber Vivir una receta genial, saludable de tortitas Empezamos con un huevo Añadimos la leche Y mezclamos todo muy bien Ahora vamos a añadir plátano Ahora machacamos con las varillas muy bien el plátano Si no está perfectamente machacado no pasa nada Nos encontramos un trocito de plátano y esa alegría que nos hemos llevado Para mezclar en todos los bizcochos y en todas las masas la harina Un truco es mezclar todos los secos juntos Que tenemos harina integral de trigo, canela molida y cacao puro A mezclar muy bien con nuestras varillas Es súper importante que simplemente mezclemos hasta que esté integrado Ya está bien integrada la masa y toca pasarlo a la sartén Echamos una gotita de aceite Y antes de que se nos caliente la sartén Con una servilleta que tengamos en casa Vamos a ponerlo en la base Y a frotar para quitar el exceso de aceite Y repartirlo por la sartén Y ahora vamos a añadir ya nuestra masa Ya han salido las burbujas Y eso indica que nuestra tortita está hecha por debajo Y ya tenemos nuestra tortita Pero como la gracia que tienen las tortitas es el acompañamiento Vamos a hacer un cremoso de cacao y aguacate Añadimos hirope de agave Una cucharadita sopera de leche Y trituramos Ya tenemos la textura de crema Vamos a cortar un plátano para poner encima de las tortitas Y a emplatar Ahora queda lo que más me gusta de todo que es probarla Esta que te mueres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!